Hola, 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 te habla Verónica Rubio y en este video que lo que quiero, lo que pretendo con este corto video es enseñarte la nueva plataforma que hay en internet para generar ingresos, la plataforma de Ganancias Express. Ganancias Express creado por Carlos Barahona, que muchos lo conocen ya por el proyecto de Huazanga 100% que ha permitido que miles de personas generen comisiones muy altísimas, 100% de comisiones, un proyecto que en semanas hizo 1500 ventas o más, ya sabes que entonces Carlos Barahona es una persona que ya ha comprobado que las técnicas y estrategias que utiliza son efectivas y ahora con este proyecto de Ganancias Express lo que Carlos Barahona pretende es llegar a un millón de personas, impactar un millón de personas en internet para que puedan generar ingresos a través de la red. Muchas personas quieren generar ingresos a través de la red, genuinamente quieren hacerlo pero no saben cómo. Entonces a través de Ganancias Express va a tener una serie de entrenamientos que está distribuido por niveles, está el nivel aprendiz, nivel profesional y el nivel ejecutivo para que vayas aprendiendo paso por paso junto a Carlos Barahona cómo es que se hace el internet marketing pero en esta ocasión a través de esta plataforma específicamente solamente vas a aprender lo necesario. O sea no es que vas a aprender al detalle en 100% lo que es un internet marketer como tal pero si vas a aprender lo necesario, lo que justo necesitas para comenzar a generar ingresos en internet si te dejas llevar por los entrenamientos que Carlos Barahona ofrece dentro del sistema de Ganancias Express. Una de las cosas que es un detonante en este negocio de Ganancias Express que en tan solo en 7 días ya tiene más de 4000 personas dentro del negocio y generando ingresos es que tienes la oportunidad de entrar al sistema de forma gratuita. ¿Ves? Como dice aquí, crea tu cuenta gratuita. Tienes la oportunidad de utilizar todo el sistema, de generar ingresos, de generar comisiones, de aprender, de ver los entrenamientos, navegar el sistema completo sin tener que pagar nada. Esto te permite evaluar por ti mismo, evaluar por ti misma y decidir si realmente este es un modelo de negocio que tú quisieras hacer. Luego de los 7 días, si has seguido las instrucciones según se dice en los niveles de los entrenamientos, se supone que tengas ingresos, que hayas generado comisiones. En adición, este negocio tiene una garantía increíble. La garantía de este negocio es que si en 30 días no has generado ingresos, se te va a dar 100 dólares en efectivo. ¿Por qué? Porque todo lo que se utiliza en Ganancias Express es una técnica, una estrategia que está aprobada. Es algo que ya se ha comprobado que sí se generan comisiones. Que cualquier persona que no sepa nada de internet, como quiera, si sigue las instrucciones que hay aquí dentro va a poder generar ingresos. Estamos tan y tan y tan seguros de que así es, que nos atrevemos a decir que si en 30 días no generas comisiones, no generas ingresos, te van a dar 100 dólares en efectivo. Yo te recomiendo que explores un poco más sobre Ganancias Express. Si aún no tienes tu cuenta gratuita, créala en el enlace que te estoy compartiendo en la descripción de este video. Y sigue atento a los videos que voy a estar publicando en el canal, en mi canal de YouTube o en mi blog veronicarubiopr.com para que sepas más en detalle sobre este negocio y para que aclares algunas dudas que te vayan surgiendo en el camino de activar el mismo, ¿ok? Gracias por darle play a este video. Te deseo mucho éxito. Esta fue tu amiga Verónica Rubio. Chau, chau.